Estas ayudas para rehabilitación de viviendas se centrará en obras de mantenimiento de la unidad familiar en la que se habite, donde se bonificará con hasta un 40% aquellos casos que tengan un indicador público de renta de efectos múltiples inferior a 5,5 puntos. Mientras que si el IPREM es inferior a 3 puntos en la vivienda habita una persona con discapacidad o alguna persona mayor de más de 65 años, esta ayuda podría alcanzar hasta el 75%. Además, las obras de eficiencia energética recogida podrán obtener el 75% siempre y cuando el IPREM sea inferior al 3. Con respecto a las ayudas para rehabilitación de edificios, esta tendrá que ser solicitada por la propia comunidad de propietarios, por lo que aquellos que estén interesados deben estar constituidos en esta entidad y a su vez estos edificios deben tener una antigüedad anterior al año 1996. Y si estos son anteriores a 1961, obtendrían una bonificación adicional. El Ayuntamiento de Algeciras hace público los requisitos y la documentación necesarias antes de que salga publicada la resolución para que la propia comunidad o los propietarios puedan ir trabajando para tener toda la tramitación en regla, así como los informes técnicos pertinentes. En este sentido, CONES ha destacado que el próximo lunes ya se iniciarán las reuniones organizadas, las delegaciones de urbanismo y vivienda para dar a conocer a los distintos administradores de fincas todos los requisitos para optar a estas ayudas. Estas ayudas complementan posibles actuaciones previstas en el Plan Municipal de Viviendas y Suelo, aprobado por el Pleno Municipal, como también serán las convocatorias de ayudas procedentes de Fondo ITI, que saldrán próximamente y que hará posible el arreglo del barrio de La Piñera, por el que nos han concedido en torno a 4 millones de euros. La Delegación de Vivienda del Ayuntamiento de Algeciras informará a todos los interesados tanto de los trámites a realizar como de la documentación que habrán de aportar para conseguir estas ayudas o a través de web de la Junta de Andalucía.